Bienvenidos y bienvenidas a esta tu academia de padres. Saludos, saludos, mi amiga Leonora aquí con nosotros nuevamente después de una gira internacional que he tenido por ahí. Ya está con nosotros aquí para seguir academia de padres y acompañándolos a ustedes ahí en sus casas. Claro que sí. Y hoy con un tema interesantísimo. ¿Qué tenemos hoy, Franklin? Mira, tenemos un tema muy, pero muy bueno, sobre todo para aquellos padres que tienen adolescente en sus casas. ¿Cómo no? Vamos a hablar de las reglas, mis reglas, mi cuerpo. Los jóvenes, los adolescentes cuando se revelan espiritualmente, vamos a hablar de la teología del cuerpo. La teología del cuerpo. Eso vamos a tratar hoy, Leonor. Vamos a iluminarnos con una especialista que tenemos por ahí, buenísima, que domina muchísimo este tema de la teología del cuerpo. Y por supuesto con Gina que está aquí con nosotros para orientarnos como siempre con los diferentes temas. Claro que sí, claro que sí. Vamos a ver lo que tenemos hoy para ti, papá y mamá, en tu academia de padres. Así que quédate con nosotros. Así es. Y desde ya me voy con Gina. Vámonos con Gina, Leonor. Claro que sí. Está aquí, mirenla aquí. Está esperándonos para qué día lo vemos sobre esto. Querida Gina, por fin llegó el año. Saludos, amiga. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer como siempre. Y bueno, un gusto tener a Gina. Gina ya es parte de esta familia. Claro que sí. La academia de padres. Sí, claro que sí. La verdad que muy feliz de tenerte con nosotros nuevamente. Gracias, yo más. Luego de un tiempecito fuera. Yo más. Bueno, pues entonces yo quería hacerte una pregunta, Gina. ¿Qué tiene el honor? Claro. Hablamos de que vamos a hablar del cuerpo, ¿verdad? De las reglas. ¿Cómo podemos manejar a nuestros hijos adolescentes cuando estos quieren poner sus propias reglas? Ay, papá. Bueno. ¿Cómo caminamos con eso? Lo hemos hablado. Sí. Pero vamos a retomar un poquito de eso que hemos conversado antes. Cuando llega la etapa de la adolescencia, ¿qué pasa? Comienzan nuestros hijos a querer revelarse ante las reglas que durante tanto tiempo en la infancia dieron resultado. Entonces lo cuestionan todo y comienzan a preguntar y por qué hay que hacer las cosas así y por qué no de tal manera. Porque no se quedan callados. No, te preguntan todo y te reclaman. Antes con la mirada ya tú sabías que tenías que callar, pero ahora... No, ahora te preguntan, ¿por qué tú me miras así? ¿Qué tú me estás queriendo decir con esa mirada cuando antes no nos atrevió a nada de eso? No, no, no. Entonces en ese cuestionar las reglas comienzan ellos también a recibir el bombardeo de las personas más importantes en esta etapa de su vida que ya no son papá y mamá, son sus pares, sus amigos. Y esa necesidad de querer encajar, de querer sentir que están haciendo lo que está de moda, lo que el ambiente... Y ser aceptados. Y ser aceptados porque fíjate, nuestros hijos, los nuestros que estamos tratando de inculcar el sentido cristiano, la tienen muy difícil. Porque tienen que lidiar y encontrar una posición en su medio, manteniendo sus valores, manteniendo sus creencias y al mismo tiempo encajando con un grupo de pares que probablemente no entiende lo que ese adolescente está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Comienza ese bombardeo de ideas nuevas, de modas nuevas, no solamente en la escuela, sino también en las redes sociales, en las nuevas que son muchísimas y muy diversas. Exacto. Y entonces ellos comienzan a querer hacer lo mismo para poder encajar. Y ahí comienza a mi amiga fulana, que es mi mejor amiga de toda la vida, le permiten hacer tal cosa. ¿Y por qué yo no? Porque a mí no. Sí. Y entonces uno tiene que comenzar a trabajar con nuestros hijos adolescentes, mucha comunicación, las reglas deben estar claras, pero en esta etapa de vida tenemos que comenzar la negociación. Claro, y óyeme, y no solamente nuestros hijos adolescentes, están también los niños están que te cuestionan eso de que como tú dices, mi amiguita tiene tal cosa o hace tal cosa y yo ¿por qué no? Es decir, que esto aplica hasta todas las realidades. Y hay una realidad. Es que hay un despertar más temprano. Más temprano, sí. Yo creo que sí, porque la mía que tiene siete, se recién cumplido, me sale con cosas, Gina, que me quedo, ¿y dónde fue? ¿Cuándo fue que creció que no me di cuenta? Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en eso, en ese sentido? Sí, sí, adelante. Bueno, entonces, en ese sentido, nosotros tenemos primero que nada mantener una muy buena comunicación con nuestros hijos, no esperar el momento de la crisis para que las reglas estén claramente establecidas, para que los límites estén claramente establecidos. No sé si ya, aquí he mencionado mucho a Ángela Marulanda con un ejemplo que ella pone de cómo nosotros, sí, de cómo nosotros somos las barandas en la adolescencia, tenemos que dejarles el camino libre, ¿verdad? Para que ellos crezcan y se desarrollen, pero tenemos que estar ahí caminando con ellos a los lados, para que no se vayan a caer, para que no se vayan a desbocar. Entonces, las reglas sí hay que mantenerlas firmes, pero firmes en valores y en seguridad. Lo otro, tenemos que negociarlo, porque no se negocia, pero lo otro sí, porque en la adolescencia, cuando queremos poner reglas que son muy estrictas, lo que vamos a encontrar son adolescentes rebeldes de frente a nosotros y lo que podemos hacer, más que ganarlos, es perderlos cada vez más. Pero en este ambiente de, bueno, reglas y que huele tan, a los adolescentes sobre todo le huele feo el tema de reglas, y más que en nuestro ambiente, en nuestra sociedad, hay un pensamiento de que sus derechos hay que respetárselos por encima de cualquier aspecto, de que no podemos coartar su libertad, naturalmente hay que dejarla en libertad, pero siento que como padres, corremos, estamos caminando, con intentar poner reglas, pero con un ambiente que dicen, no, no debe haber reglas, deben darle campo abierto de que puedan experimentar, de que puedan disfrutar, saborear de la vida, o tener experiencias nuevas. Y entonces, como yo, lucho con todo esto, Gina. Bueno, recuerden que desde que están pequeñitos, tenemos que comenzar la formación de la pertenencia, a dónde perteneces tú, tú perteneces a esta familia, y en esta familia nosotros vivimos de esta forma. Excelente. ¿Por qué? Por tal cosa, por tal cosa. También el amor a Dios, el marcar la diferencia en todo lo que hacemos. Hoy, precisamente, leía yo en ACIPRENSA un comunicado acerca de un joven que murió a la edad de 15 años de leucemia, un joven italiano, que está siendo propuesto para... Su causa, canonizarle, el proceso de canonización. Para el proceso de canonización que ya creo que está concluyendo e iniciando la otra parte, la otra... Y yo veía como este joven, la característica de su vida fue que se dedicó a evangelizar a través de los medios electrónicos y los medios de comunicación. Entonces, yo entiendo que en la medida que nosotros a nuestros hijos le transmitimos ese valor, esa creencia en nuestro Dios, esa creencia de que el cuerpo es sagrado, de que nosotros somos un templo donde habita Dios, y que, por tanto, ese templo hay que cuidarlo. Entonces, ese niño, esa niña, va a tener otra conciencia a la hora de llegar a la adolescencia. Eso no quiere decir que no va a cuestionar, eso no quiere decir que no va a luchar por su independencia, que no va a luchar por establecer lo que tiene que establecer que es esperado y que esperamos que se haga en los adolescentes, porque si no se hace, entonces pueden llegar a la adultez sin haber pasado por la etapa de identificación personal, de hacer su propio alineamiento de vida, de definir cuál va a ser su camino. Entonces, todo eso queremos que pase. Pero nuestros hijos tienen que saber que nosotros, en nuestra casa, en nuestro hogar, tenemos los valores establecidos y tenemos las reglas establecidas, que son los que dan los límites y son los que nos hacen darle seguridad. Perfecto, perfecto. Mira, ahí están los vecinos que quieren apuntar y comentar sobre este tema. Yo tengo otras inquietudes que quiero poner sobre la mesa, a ver qué tanto nos puede ayudar Gina, porque hay momentos que los muchachos, nuestros adolescentes, nos quieren poner las reglas. No, la hora de yo llegar es esta. No, yo puedo usar tal cosa, no te metas con mi relación de noviazgo, no me puedes seguir a nivel de la escuela, no, eso es mío. Entonces, ese tipo de cosas, yo quiero saber cómo nosotros podemos manejarnos con esa situación. Antes, los vecinos quieren opinar sobre este tema y yo quiero oír qué dice la gente en el pueblo sobre fuertes particulares. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos que mantenerlos limpios, sanos y puros para mí. Dios no está en un área sucia, por así decirlo. Entonces, en donde hay un espíritu sucio, Dios no va a evitar. Primero uno tiene que limpiarlo, tiene que pedir perdón y tiene que limpiarlo para que Dios pueda venir a nosotros. Mira, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y pues debemos de seguir las cosas que Él nos guía para que llevemos en la vida. Cada religión tiene su concepto diferente de lo que sea, porque por ejemplo, los católicos sí piensan que son templos del Espíritu Santo, pero otras religiones no. Nosotros debemos mantenerlos limpios para que el Espíritu Santo se deposite en nosotros. O sea, debemos cuidarnos, no tatuarnos, no hacernos daño, no maltratarnos porque estamos maltratando el cuerpo de Cristo. Para los religiosos debe ser, porque hay que mantenerlo pulcro, porque el alma debe de mantenerse en un cuerpo que la merezca para cuando Dios llegue, pero para quien no es creyente eso no tiene un sentido. Porque aquí es que nosotros sacramentamos nuestro cuerpo, es lo más puro que tenemos y a través del cuerpo de nosotros es que podemos mostrar a nuestros hijos que tan puro uno puede ser. Bueno, ahí está, ustedes escucharon, es de religión respetar o no el cuerpo, el cuerpo no habría que respetarlo aún estando en religión o no estando en religión. No, el cuerpo hay que respetarlo siempre porque es tuyo, es un regalo que Dios te ha dado, independientemente de lo, de, como decía el señor, el señor de los, ¿verdad? Parte de los vecinos que hablaba acerca de que en algunas religiones sí, en otras no, no lo sé porque hay infinidad de teorías en otras sectas y en otro tipo de, 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 teoremas, ¿no? Y como, como, como decimos que el, el, nuestro cuerpo es un templo de Dios, templo del Espíritu Santo, ¿cómo cuidamos nuestro cuerpo, ese templo de Dios? Primero que nada, desde lo físico, desde lo espiritual, un poco, danos cosas específicas. Tengo conciencia de esto, porque es una revelación que solamente la recibimos a través del Espíritu Santo. Sí. Entonces, cuando recibimos esa revelación, inmediatamente entendemos que Jesús está dentro de nosotros, que está en nuestra vida, que le hemos abierto las puertas de nuestro corazón y que él llega a nosotros, estando como está. Él no espera que esté puro, porque entonces, imagínate, ¿cuándo va a ser eso? Claro. Él llega y él nos ayuda a ir limpiando y a ir poniendo las cosas en su lugar. Entonces, yo entiendo que haciendo conciencia desde ese primer momento en que nos damos cuenta y también a nuestros hijos, inculcándoles lo que significa eso de que este, esta, esta parte física que nosotros mostramos a los demás es un regalo de Dios y que debemos cuidar. Claro, y yo creo que hasta físicamente, hasta en lo que se refiere a la misma alimentación, porque tenemos que cuidarnos físicamente, nuestra salud, además de cuidar el cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Dónde llega? ¿Qué consecuencias tiene para un joven, una joven adolescente que descuida su cuerpo, que lo utiliza para darse placer, para hoy tener un novio e irme y tener relación con otro, que viva una vida desenfrenada, que no respeto para nada y que lo que quiero es darme placer? La chica o el chico, ¿verdad? Exactamente. ¿Dónde llega? ¿A qué punto puede llegar una persona que irrespeta completamente? Mira, existen teorías de que la búsqueda del placer, no solamente en los jóvenes, en los seres humanos en general, de forma perjudicial para el ser humano. Porque el placer no es malo. No, exactamente. Tenemos que definir, ¿verdad? Exactamente, para no malinterpretar y limitar. Exactamente. Pero esa búsqueda constante de placer tiene un trasfondo emocional, de carencias emocionales que pueden venir desde la niñez. Ok. Tenemos, manejamos esas teorías. Y entonces cuando esas cosas pasan, muchas veces lo están haciendo de forma inconsciente, no se están dando cuenta de que se están dañando, quieren vivir el momento, sin importarles lo que va a pasar mañana, parte de las situaciones que se da con los adolescentes, que por eso es tan importante el seguimiento, los límites, claro, las reglas y todo eso, es que pasa eso, que no tienen la capacidad, tienen la capacidad, pero no proyectan su vida en el futuro. Claro, cuando hay conciencia, cuando hay madurez, cuando hay un seguimiento, yo quiero ser abogada, yo quiero ser médico, eso es una cosa. Pero la otra es el vivir el día a día con lo que venga, con lo que me dé gusto, lo que me dé placer, y yo eso es lo que quiero hacer en este momento. Entonces, buscando ese placer que ha sido insatisfecho, muchas veces se puede llegar... Y hasta a través de torturas también. A extremos grandes. Exacto. Me estabas comentando acerca de nuevas prácticas sobre torturar el cuerpo y hacer una serie de cosas, bueno, buscando, en la búsqueda del placer al margen de Dios y al margen del orden. Exacto. Y del bien. Exacto. Ahí está, por ejemplo, en los sadomasoquistas que se golpean para tener una sexualidad que es totalmente contrario a lo que nosotros hablamos de lo que es el amor, de lo que es la entrega al esposo o a la esposa, es el darse placer a sí mismo. A mí no me importa, yo te tengo que golpear para yo tener placer, porque el yo es lo que prevalece. Entonces, esa educación que le tenemos que dar a nuestros hijos y ese seguimiento debe ir fundamentada en qué esperamos. Y que no atente contra tu dignidad. Y que no atente contra tu dignidad, eso es muy importante. Y la clave entonces es la regla en la casa, la ponemos mamá, papá, la discutimos con nuestros hijos, no son los hijos que deben poner las reglas, tanto a nivel de su cuerpo como a nivel ya de su comportamiento cotidiano. A mí me gusta mucho cuando los adolescentes comienzan a decir, es mi cuerpo y es mi vida y yo hago lo que yo quiera. O sea, está bien, es tu cuerpo, tú tienes razón porque no es mío, pero es tu vida cuando tú resuelvas tus problemas. Mientras lo que tú le hagas a tu cuerpo y a tu vida repercute en mí, entonces no es ni tu cuerpo ni tu vida todavía. Tenemos que esperar para llegar a ese punto. O sea, si a ti te meten preso porque tú metiste la pata, porque hiciste algo indebido, rompiste una ley, los que van a responder por ti son tus padres porque tú todavía dependes de nosotros. Entonces no es tu cuerpo ni es tu vida. Eso es una mentira. Comunicación. Comunicación. Así está. Y algo muy importante que no quiero dejar de decir. Venga, venga, adelante. Cuando se vive el momento de crisis familiar, donde llega el enfrentamiento de los hijos contra los padres, en función de las reglas, donde tratamos de ponerle los límites, darle seguimiento y todo eso, hay dos situaciones que tenemos que tomar en cuenta como padres. La primera, que en el momento de la crisis debemos mantener la firmeza, claro que sí. No se ver. Pero luego, cuando baja la marea, tenemos que concluir ese proceso que iniciamos en medio de la crisis, sentándonos a conversar y analizar lo que pasó y el por qué la firmeza de nosotros ante una situación y otra. Y recordemos que siempre ellos deben tener claro que el fundamento de todo eso es el amor. Así mismo. No es... Esa es la combinación perfecta. Exactamente. Firmeza y amor. Y amor. Eso es así. Qué mejor manera de concluir este espacio, Gina. De verdad que tus consejos siempre son muy acertados. Firmeza y amor. Y entonces, al regreso, Franklin, vamos a tener a Hortensia Álvarez. Hortensia Álvarez, ella es una formadora en la fe, nos va a tratar y vamos a ver con ella la propuesta de la teología del cuerpo. Así mismo. Y ella la vamos a ver, mientras aquí despedimos a nuestra querida amiga Gina y la tendremos la próxima semana con nosotros. Si Dios lo permite. Así que quédate con nosotros, esta es tu Academia de Padres. Aquí seguimos. Chau.